Susana Dosamantes cargó este martes fuertemente a través de las redes sociales contra el veterano programa de televisión mexicano ventaneando luego de que se le faltara el respeto a su hija Paulina Rubio. Al parecer, según explicó molesta la reconocida actriz mexicana por medio de su perfil de Twitter, uno de los conductores del mencionado espacio se refirió de forma despectiva a la cantante al tildarla de perro embarazado, lo que desató, como es lógico, la furia de dos amantes. Terriblemente groseros, maleducados, patético que se hable así de cualquier mujer, espero que respeten. Pero, sabrán que es respeto, educación, valores, ética, así hablan los hombres, qué pena y vergüenza, por eso está así el país, expresó la mamá de Paulina. Hoy viendo las noticias cancelaron el programa de Roseanne con un rating altísimo por insultos llamando a pe a una mujer. En Ventaneando te insultan, te dicen, perro embarazado, y aplauden, ¿dónde está la moral y la ética? ¿Por qué tanto insulto? se preguntó la actriz. Pero que nunca le pase a tu familia pati, Chapoy, dijo refiriéndose a la titular del programa. Suscríbete a nuestro boletín, cuando veo tanta violencia contra las mujeres me pregunto cuál es la razón de hablar así en un programa familiar. Ese mensaje es un ejemplo para los niños que serán hombres mañana, insultarán así a las mujeres poca responsabilidad, bullying, continuó escribiendo. Simplemente tener un micrófono y pantalla implica responsabilidad y respeto por qué tanta violencia verbal contra las mujeres no es la primera vez. La patanería insulta las buenas costumbres de la familia, todavía creo en la decencia y la ética, y ustedes, concluyó. Los mensajes de dos amantes tuvieron gran repercusión entre sus seguidores. El respeto ante todo, no hay por qué insultar de esa forma y mucho menos a una mujer que lo único que hace es trabajar. Totalmente de acuerdo contigo, o, totalmente indignada por esta situación, fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió la primera actriz. La controversia coincide con la visita que realizó el pasado martes Paulina Rubio al programa Al Rojo Vivo, Telemundo, donde la cantante tuvo el honor de inaugurar las nuevas instalaciones del espacio que conduce María Celeste a Rarás.